. Podéis hacer el chat, uno de vosotros? Yo estoy con el agua. Gracias. Ah! Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Encantados. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. A Loreto ya se lo pregunté. A ver. Me pregunté por qué eres actriz. Ella me contestó. Sorpréndeme. ¿Alberto? ¿Por qué soy actriz? ¿Por qué haces cine? No sé lo que le contesté. O sea que... No me acuerdo. Porque no sé hacer otra cosa. Básicamente. No, no, no tengo... Pues... No, no lo sé. La verdad es que son muchos factores, pero... Es lo que quería hacer siempre. No recuerdo un momento de mi infancia donde no quise ir a hacer cine. Eh... Recuerdo coger una... Una... High 8 de mi abuelo. Que en esa época eran como camarotes, unos armatrostes terribles. Y rodar unas escenas como... Siendo secuelas de Indiana Jones cuando tenía 6 años. Pues ahí empezó un poco todo. Yo qué sé. Y a partir de ahí... A partir de ahí he seguido haciéndolo. No me imagino la vida sin el cine. Muy bien. Eh... Loreto. Bueno... Cuando te llega la propuesta... Tú, Alberto, hace tiempo que lo conocías. Mucho, sí. Porque a mí, viendo la peli, me da la sensación de que... Esto es aquello que decía Trifo. Que al final el cine, si es cine de verdad, se hará entre amigos. Y a mí me da la sensación de que tú, Alberto, pues lo conociste en el instituto. A lo mejor no tanto. No tanto. Yo a Alberto lo conocí más o menos cuando se conocen Lara y Daniel. Vale. Y en el mismo lugar. Sí. O parecidos lugares. Muy cerca. Vale. Entonces... Alberto te hablaba mucho de hacer esta película. Porque Alberto hacía sus cortos, metrajes y tal. Pero él tenía pensado en hacer un largo. Él tenía pensado en hacer esta peli. O un día te dijo, mira, tengo una película que me encantaría que fueras la protagonista. Pues a ver. Dos cosas. Un día me dijo eso. Pero desde que conozco a Alberto, sé que quiere hacer cine y en muchos momentos nos hemos acompañado en este camino. Entonces, yo sabía que en algún momento llegaría su primera película. Y por supuesto que pensaba, ojalá en esa primera película cuente conmigo. Pero... No era la intención. Pero aunque no lo hubiera hecho, es verdad. Ahora desarrollo eso. Aunque no lo hubiera hecho, no sé, como que me hubiera sentido parte de su primera película igualmente. Aunque no hubiera participado. Nos conocemos hace... 2007. 15 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. 15 o 16 años. Sí, 16 hace ahora. Y... Sí, más o menos. Yo qué sé. Es que él tenía que hacer este camino, ¿no? El que está haciendo. Y yo tenía que verlo. No, no. Es que iba a contar un poco la historia esta, pero... Sí, sí, cuéntala. No sé si ibas a preguntarme sobre esto o cambiar de tema. Es que las entrevistas me las hacéis vosotros. Y tú, si te ha ocurrido esto, tienes que contar. He acertado antes. No, no. Es que iba a completar un poco esta parte de la historia. Que nos conocemos hace mucho. Hicimos, además, un corto que se llamaba Tempestad. Ekaiza, en Euskera, que también es Tormenta. Que está protagonizada por ti y por Aitor Beltrán, que también sale en esta. Que es un gran amigo mío. Telmo. Eso es. Y que tiene mucho que ver. Y, bueno, luego, como muchas veces explicas tú, nuestros caminos, bueno, pues, tomaron diferentes formas. Tú has hecho un mogollón de cosas muy grandes. Bueno. Yo he estado peleando por hacer mi primera peli muchos años, ¿no? Y no estaba previsto que esta fuera la primera. Y yo creo que lo que ha ocurrido con esta peli es algo muy mágico en muchos sentidos. Y uno de los sentidos es que hayamos compartido este proyecto, tu primera protagonista, mi primer largo rodado. También el primer largo de Alex, el primer largo de Íñigo, el primer largo de la productora, ¿no? De mucha gente. Por casualidades, ¿no? Y por eso las casualidades tienen cierta importancia en el desarrollo de la peli. Alex, el guionista, y yo llevábamos muchos años escribiendo otra película, la que se suponía que iba a ser nuestro debut. Y, bueno, circunstancias que llegaron muy de golpe y muy aceleradas hicieron que acabáramos primero anteponiendo este proyecto y terminando haciendo esta película juntos. Y estoy muy contento que haya sido así, porque tenía que ser así. Los sentidos son inescrutables. A mí hay una cosa que me... Leyendo el dosier de prensa, porque yo me los veo de arriba abajo y más de una vez, como el libro de la autoscuela. Entonces, dices que hay dos imágenes muy importantes en tu película que a partir de ahí empiezas a construir la historia. Pero a mí, el momento de la ballena del mar... Solo con eso, allí hay una película. O sea, es como una secuencia poderosísima. Y cómo está rodada. De hecho, toda la película hay como un misterio que desvela. Y que, al final, para mí no se desvela ese misterio. Quizá otro espectador piense que sí. Pero toda la secuencia de la ballena está filmada como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué están mirando? No saben lo que están mirando. Y tardas, y dilatas el tiempo, dilatas el plano, dilatas las miradas. Estás construyendo cine sin diálogo. Parece una película muda, porque no hablan en ningún momento. O sea, estás dilatando lo que se dice el tempo cinematográfico. Cómo construyo una película a través del tiempo y de los planos que voy haciendo. Pam, pam. Y después, esa mirada entre ellos. Sí, esa escena es guay lo que dices. Y te agradezco que te despiertes a sonrisa. Por eso está el blanco y negro. Es que no se puede contar esta historia en color. No se puede. Es verdad que esa escena sintetiza lo que es la propia película. Es un resumen, es una mini película dentro de la peli que juega con lo elíptico y con, de repente, el elemento que irrumpe las dos vidas y que conecta con el misterio, con el pasado, con la relación que tenían. Y que tiene que ver con lo pasional, con el encuentro de las miradas. Y está guay que las señales, ¿no? Pero te voy a decir que esta escena... Me preguntabas de alguna forma... Esta escena es como un punto de partida también del guion porque me decías que hablaba de otra, que hablaba del piso en venta y del reencuentro de los personajes ahí, ¿no? Y eso estaba al principio del todo. Y la ballena llegó como tres meses antes del rodaje. Llegó como muy al final. Y bueno, es uno de estos hallazgos que hemos tenido, que no es el único, y que para poder encontrarlos ha sido muy importante mantener el espíritu abierto a reescribir, a encontrarnos, a aceptar nuevas ideas, a aceptar el riesgo, a rodar reescribiendo prácticamente. Y estoy lo que más orgulloso del proyecto, de que hayamos mantenido la serenidad en ese proceso tan caótico, y tan abierto y sin cerrar las etapas de la preproducción, el rodaje, el guion, etc. Yo es que pensando en la peli me acordaba de una peli de Martín Patino, del ochenta y pico, me parece, con Charo López, que vuelve a su pueblo después del final del franquismo y tal, y ya vuelve a su pueblo. Empieza como a recordar, a rememorar, y el propio paisaje urbano acaba como teniendo vida, acaba siendo esa ballena, ¿no? No he visto esa peli, pero Nueve Cartas Abertas sí que es una referencia... Sí, Nueve Paraísos Perdidos, se llama. Pero Patino jugaba mucho en su cine a todo eso, ¿no? A qué queda de nuestro recuerdo, o qué queda de la persona que fuimos, ¿no? Porque, Loreto, dime, por ejemplo, que cuando empiezas a leer este personaje, Lara, joder, que Lara es la de Dr. Chivago, joder, qué gran nombre, es un nombre ruso y tal. Entonces, ¿cómo te conectas con él? Por ejemplo, Alberto, ¿qué te dice? Lara es tal, Lara es tal. O sea, ¿cómo construís el personaje entre los dos? Porque él ha hablado de un espacio abierto que es la película, donde es siempre una búsqueda, ¿no? Yo creo que las películas más interesantes siempre son búsquedas, y la película es el reflejo de esa búsqueda y de todas las películas que no va a ser, ¿no? Sí, a ver, es que fue un poco... Él me habló de la película y me mandó el guión. Además, yo estaba aquí en Barcelona y recuerdo... ¿Pero cómo te hago llegar el guión? Porque quiero que lo tengas físico. No puede ser que te lo mande. Y digo, Alberto, no sé cómo puedes mandarlo porque no estoy en ningún momento en casa, estoy rodando en no sé dónde. Bueno, al final llegó. Conseguí leerlo. No me acuerdo cómo. Me lo mandé a algún sitio. Alguien te lo dio en papel, sí. O llegamos a tenerlo. Y... Estaba rodando los renglones, ¿no? Estaba rodando los renglones, ¿no? Los renglones, Dios de Dios. Estaba rodando los renglones, eso es. Y bueno, llega eso y llega el personaje que, aunque luego haya tenido como muchos cambios, es que antes lo recordábamos. Yo siento que no ha cambiado. O sea, que desde el principio se veía quién era Lara. Y... Era algo de su imaginario, pero de alguna manera a mí me conectaba mucho personalmente con ese personaje, Loreto a Lara, porque hay mucho, consciente o inconscientemente, de mí en ese personaje. Puede que tenga que ver con que me conoce mucho, pero... Claro, es que yo lo que te iba a decir es que más que... Más que la búsqueda o el dibujar un personaje ajeno, ha sido más el proceso de encontrar quién es esa Loreto que refleja en los momentos de la película, porque tiene mucho que ver con los espacios que hemos compartido cuando nosotros nos hemos conocido en Donosti, la época que hemos compartido cuando nos hemos conocido en Donosti, para mí es que ha sido una manera de construir un personaje muy distinta a otras que he tenido, porque ha sido mucho más cercana a mí y mucho más íntima y mucho más... No sé, yo como que he vivido esta historia, de verdad. O sea, me he metido en esa historia y la he vivido de verdad. Había que ficcionar esta historia. No es que sea algo real. No la historia, pero sí momentos y retazos de nuestras biografías, de alguna forma. Yo no sé explicar muy bien cómo ha sido la construcción, pero... Así como hay otras veces que partes de cosas físicas, que partes de referencias... Esto ha sido como partir de algo muy personal, a pesar de que tú no fueras el personaje. Y... Es que es muy difícil de explicar, pero era... Hay momentos del rodaje que yo recuerdo como algo muy... Como si estuviera... Muy metida en él. O sea, recuerdo el momento en el que... Iñigo... O sea, Daniel se está metiendo en la playa y yo tengo... Y yo estoy hablando por teléfono en la cama. Como que Lara estaba invadiéndome muchísimo, ¿sabes? Pero no sé... Y yo a ella, o sea... Y tú a ella. Es raro hablar en estos términos porque yo normalmente no trabajo como desde ahí. Pero... Esto ha surgido así. O sea, hay como una fusión. Hay de persona a personaje rara. Y... De hecho, es una especie de... La película... O sea, juega mucho con el espectador en el sentido... A lo mejor os parecerá una flipada, pero yo viendo la peli... Pienso... Esto les ha sucedido de verdad. Esto no les ha sucedido. Esto es la imaginación. Esto es lo que podía haber sucedido. Todo ese juego metacine que tiene la película es maravilloso. Eso es. Y ahora, cuando me ha llamado Índigo, que habíamos cambiado el lugar de la entrevista... Le digo, ¡guau! Este... Y me ha venido. Esta peli es como aquella de Jenny, de William Detterly. Que... ¡Guau! ¡Era maravillosa! El William Detterly, del cine expresionista alemán, se va a estar fundido por los nazis y tal. Y hace esa peli, Portrait of Jenny. Aquí se llamó Jenny. Y va... Es la historia de una relación, de no sabes si está sucediendo de verdad, si no está sucediendo, si es un recuerdo, si es una imaginación. Porque luego, cuando ellos se encuentran, dicen... ¡Hostia! Parecen dos desconocidos. ¿Pero esto les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿Son ellos? ¿Se parecen? ¿Sabes? Entras tú en un juego que la película te propone. Y además, todo contado con una sencillez. Como si fuera una película de estas francesas de los años 70. O sea, un rollo... De hecho, hay un momento que se dice Donosti y la pequeña París. Sí. Y a mí... Y además, es muy chulo porque yo he estado en Donosti, pero ¡guau! Parece otro Donosti. No sé. O sea, ¿cómo se nota? Yo digo, ostia, ¿cómo se nota que la gente que ha hecho esta peli es de Donosti? ¡Qué guay! Porque no busca las cosas que busca el típico turista tonto. Por ejemplo Woody Allen. Woody Allen. Porque no vive en Donosti. O otro. Sí, pero sí que ahí es retratar la ciudad desde otro lugar. Sí, totalmente. Y ese momento que están ellos allí mirando hacia ese abismo. ¡Guau, es brutal! Porque no sabes lo que les va a ocurrir. Exacto. Están como empezando. Hay un abismo delante de ellos. Es que están empezando a vivir de alguna manera. Y por eso están arriba. ¡Guau, qué guapo! Están arriba porque es un abismo. Porque es todo... De hecho, en el plano de Daniel, cuando no estamos en el de situación o en el general de los dos frontal, sino en el suyo, en el eje, aparece el lugar allí abajo de la playa, de la concha, donde la ballena luego va a estar varada. Y esa conexión siempre estuvo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, los pescadores, ¿no? O sea... De hecho, me parece que luego hay un plano de pescado. Sí. Lo terrenal. Sí, claro. O sea, hay algo terrenal en esta relación que... Porque, hostia, nos encantaría tener una relación con mariposas y romántica y en el aire. Pero, en realidad, el contexto social siempre se impone, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Efectivamente. ¿Tú te...? Sí, un segundo. Vale, vale. Ok. Vale. Gracias. Entonces, vale, estaba aquí... Entonces, la manera de buscar los espacios, tú esto lo conocías, ¿no? Decías, aquí tengo que rodar este plano, aquí tengo que rodar esto, aquí no sé qué. Prácticamente todos. El cremallera lo tengo que rodar así. Prácticamente todos. Prácticamente todos. Y además es muy guapo porque llegan al cremallera arriba del todo y no ves lo que están viendo. ¡Guau! Eso es cine. Eso para mí es cine. Porque estás todo el rato interpelándote, diciéndote, imagínate lo que hay delante. Sí. Es como el plano de la playa, imagínate qué va a haber delante. Claro. Ya sabes qué va a haber. Sí, hay mucho fuera de campo. Tanto a nivel visual como de guión. Hay mucho elíptico. Tengo que decir también que los medios austerísimos que nos contábamos han ayudado a afianzarnos en rodar de esa manera y en no mostrar tanto. Y en sugerir. Es que la gente se olvida. A veces el cine muestra demasiado. Sí. Estoy de acuerdo. Es que, no sé, hay algo en Jenny y todo este tipo de cine clásico, había medios y el fuera de campo era fundamental. La elipsis era fundamental. Uy, qué susto. Perdón. Había gente arriba. Fantasmas del DEA. Esos son espectros, no son reales. Espectros del DEA. ¿Está pasando o no está pasando? Sí. Ahora, para terminar, quiero que me recomendéis cada uno de vosotros una película que hayáis visto hace poco y os haya encantado. ¿Hace poco? Y no os he dicho por qué me parece que la peli es en blanco y negro ni en cuatro tercios. Porque si es en blanco y negro solo puede ser en cuatro tercios. No puedes hacer una peli en blanco y negro panorámico. Sí, hombre, hay muchas. Muchísimas. Ya, pero no molan tanto. Yo me parece que el cuatro tercios... Ya, no lo sé. Sí, sí, sí. Yo también lo he sentido así desde el principio. Fue así. Porque tiene ese aroma de que los franceses sabían hacer también esas pelis de Garrel, de Loustache, La mamá y la puta, todo este tipo de cine francés de los setenta. Que dijeron, estas historias solo se pueden contar así. Porque necesitas una intimidad. De hecho, la ciudad es íntima, Donosti. Y digo, qué guay, es íntima esta ciudad, tan turística. Pero tiene sus momentos íntimos. De como de duermedela, ¿no? Como de... O sea. ¿Esa película cuál puede ser? ¿Esa película cuál puede ser? ¿Loreto? ¿Qué ha visto hace poco? Estaba pensando así que hubiera visto hacía... Bueno, hace poco vi la de 12 hombres sin piedad. Sí. Que no la había visto. Vale. Y que se ha convertido en uno de mis favoritos absolutos. No la había visto y de repente... El estudio uno que hicieron en España. Claro. Pues, exacto. Que está en Televisión de la Carta. En la uno, ¿no? Eso es. Dices como el coloquio que hicieron. No, no. El estudio uno en España. Entonces, hombres sin piedad, filmada. Eso es. Igual. Ah, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí. Pues esta... Bueno, no tiene nada que ver. Pero es como que de repente se me ha venido porque es como de las últimas que he visto en casa y he dicho, ¿cómo no había visto esto yo antes? Es el debut de Sidney Loomit. Sí, es el debut. Es impresionante. Es impresionante. Es de encargo, ¿eh? Sí, es impresionante. Pero él dijo que si no lo hacía Henry Fonda que es mejor no hacerlo. Pues yo me quedé alucinando con la película y además luego hablé con mi madre un día más tarde o algo así y digo, ayer vi esto. Y me dice, hombre, pero si era una de las pelis favoritas de tu padre. Y digo, pues yo como no sabía esto. ¿Sabes? Del señor Mauleón. Del señor Mauleón. Sí, sí. No, yo voy a ir por algo que tampoco había visto, que la tenía ahí pendiente y no sé por qué, no la había visto todavía, que es una peli de Michael Mann, que en su día se me pasó y me ha fascinado, me ha parecido súper magnética, me ha parecido una peli de texturas, de fantasmas. Me gusta mantener la intriga durante un largo rato. Y es muy diferente a esta porque no es una peli sobre el argumento, sino sobre un estado de vivencias, que es Miami Vice, que me ha parecido fascinante, me ha parecido fascinante, me ha parecido muy poderosa. Luis Tosart, no me ha parecido como de las grandes pelis del siglo veintiuno, y me conectaba mucho además con la manera de ver el cine que despliega pacifixion de alguna forma, me parece muy interesante. Ok. Albert también pasó por esta cámara. Lo tengo que publicar en nuestra entrevista. Es una entrevista muy loca, muy loca, pero es que Albert mola mucho. Pues un placer hablar de la quietud y de las tormentas Muchas gracias Qué chulo esto De hecho había una peli española La vida en un hilo que es una tormenta de Carnevil que una chica se va con un personaje y te cuentan esa historia y también se va con otro personaje y te cuentan las dos historias que podía haber ocurrido No, no he visto eso de cual hablas pendiente Es que hace poco alguien escucha hablar de esta peli Sí, de Carnevil, Carnevil era muy grande Pues nada Loreto, Alberto Un placer hablar de vuestra maravillosa película y yo siempre digo hasta la próxima película Eso es Hasta la próxima película